El regreso de los niños y jóvenes a la educación. En este espacio hemos venido señalando la importancia de adaptar los procesos educativos a la realidad, que ya no es nueva, pero sí más grave. Es decir, mantuvimos viva la idea de imaginar que este inicio de año poco a poco se podría ir normalizando el acto educativo en los diferentes niveles y modalidades y que el regreso a las escuelas parecía cercano. Sin embargo, la realidad nos ha vuelto a señalar que justamente la poca seriedad que hemos asumido frente a la pandemia y en consecuencia el sistema de organización del Estado nos indica que el semáforo hoy para nuestra entidad se ubica en color rojo. Así, aquella idea de volver a las aulas queda rebasada y por lo pronto habremos de regresar a las pantallas. Los retos más importantes que enfrenta el sistema educativo se corresponden precisamente con la adaptación de todos los procesos educativos a esta modalidad virtual. Los más significativos, sin lugar a dudas, son los de enseñanza y aprendizaje, entendiendo con claridad que son la esencia de educación y que por ello se deben priorizar de manera más importante. Los niños y jóvenes que regresan del receso académico lo hacen con entusiasmo, con el deseo de conocer, de seguir adelante con su formación, transmiten alegría, encienden en los educadores un mayor compromiso. Juntos le dan sentido humano al educativo, no sólo entendido como una forma de aprender, sino con un verdadero espíritu de buscar una mayor participación en la sociedad. De ellos, de nuestros niños y jóvenes, podemos aprender a no encontrar límites al aprendizaje, podemos considerar su capacidad adaptativa, todo en la idea de poder cumplir sus sueños, de encontrar causas a sus anhelos, de construir cada día sus esperanzas y con esta base poder cumplir sus metas y agrandarlas cada vez más. Es cierto, la circunstancia que hoy vivimos no permite tener las mejores condiciones para tener un hecho educativo más adecuado, y sin embargo, el maestro ha dado muestras de ser la gran fortaleza del sistema educativo, como lo ha sido en muchas etapas del desarrollo histórico de nuestro país, como lo fue el maestro rural mexicano, las misiones culturales, por mencionar sólo algunas etapas en las que el maestro ha sido determinante. Esperemos que las autoridades educativas se impregnen del entusiasmo de los niños y jóvenes que aspiren a ser determinantes del cambio en el educativo, como lo ha sido el maestro a lo largo de la historia de la educación en nuestro país y en nuestro estado, que busque ser más sensible a las necesidades, a atender de mejor manera, generando nuevas posibilidades. Muchas gracias.